Felipe Lorca Tito Villarroel Pepe Fon Martens Javier Ambuero Y... Manos Oh no Manos Corre Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva versión de Incomodado Coraje Lo volvimos a hacer porque realmente hay gente que le gustó Estas preguntas las van a hacer... Las vamos a seleccionar Este gorro... Mágico ¿Cuál es 6? No, es un 6 ¿Te comerías un ingeniero? Ya, sí ¿Qué? ¡Huevón! ¿Cómo se vio? Un feto a un ceviche Estoy hablando de los camarones Veinte ¿Qué te lavas primero en la ducha? ¿Cuánto es tu rutina? Mi rutina Baño Cortina Agua caliente Once del reloj De agua fría Más o menos Me mojo el pelo Es un champús Anticaída No sirve Me lo dejo puesto todo... Toda la ducha Me enjabono las alas Después la resa Después me saco la jabona Y me saco el champús Y eso Y... ¿Te sacáis primero el poto o la cara? El poto Ah, sí Chumelo entonces ¿Cuál es la mentira más reciente que has dicho? ¿En qué nos mentiste bien? Sí, estoy mañado ¿La 16 ya salió? ¿Se han visto de snubos? ¿Has visto a alguien de coraje de snubos? ¿Qué pasa? Les voy a contar una historia Sobre la banda Yo con el Lorca Desde que inició la banda Hemos querido ver el pene De... De Javier Ampuera Realmente no hemos podido Entonces Como que nunca lo hemos visto de snubos Yo propongo Hashtag Coraje en pelota Para... Para... Para, 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 para... Para México Y podemos hacer Para, 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 para 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 Para, 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 para Para México De... 19 ¿Por qué motivo te saldrías de la banda? No voy a ir Porque voy a ir laterista que recién se metió a la banda No voy a ir Puta ya Si me pagaren mil millones de dólares mensuales en Holanda Comenzaría En Holanda ¿Por qué en Holanda? Porque me quiero ir a vivir en Holanda Si es que tengo esa Holanda ¿Hay Holanda en Providencia? O volando al país Primera borrachera ¿Qué va? Mira, yo recuerdo mi primera borrachera Lleva en segundo medio Yo tenía un amigo en el país Que se llama Fedo Y como Acerrimos A los populares Alcohol, drogas y weas Así, pues, cachai Entonces era como Oh, lo bueno es que toma Invitaron a un carrete De fin de las alianzas La primera vez que vamos a tomar Ya, ok, vamos Llegamos al carrete Como, no sé A un cera no hace Como en dos filas de gente Si Como con esta Como una Ameno ¿No se acuerdan? Si Y nos hicieron pasar como por un callejón oscuro Y nos pegaban guate Y pa, pa, pa Y llegamos como a un podio Y nos dieron un Un Una piscola Me fui a dormir a la casa al Fedo Y casi le hemos visto la cama Pero no me, no me emborraché tanto Ah, pero fue la primera vez que tomé ¿Qué? Esa sí es nueve Te han pillado Follando No Llegó He tenido que correr A poto pelado Mientras mi abuela abrió la puerta ¿Tienes que ver? Si, me tienen que ver Casi, casi Pero onda Yo escuché Esta puerta de acá Esa puerta de ahí Se abrió Y estaba mi puerta cerrada Y yo escuché onda Eso Y corré a poto pelado Me metí el baño La persona en cuestión Salió al patio atrás Se vistió Y apareció por Y nos dio por la vuelta a la casa Y apareció por el patio Como aquí estábamos Fuera del patio No, como aquí estábamos Fuera del patio Me corté Me salió uno ¿Qué prefieres? Nunca tener sexo O no tocar Esta pregunta la hicieron en nuestra caja de comentarios de YouTube Así que muchas gracias a la persona que está apareciendo acá en pantalla Gracias por... La verdad es que... Que se sepa que tu novia está escuchando esto amigo y viéndolo Ten cuidado con lo que vas a decir Y tantos colegas de banda acá presenta también Dejaría de lado... El sexo Igual... No puedo ir sin tocar Podría tener besitos y conversaciones muy profundas El sexo... O sea, perdón los besos amigo Y llevan al sexo Por ende también cuenta como sexo Aún tener un beso... Un coito Sí Peñado Un pato Dos No ¿Qué drogas has probado? Eh... No estaba hablando de ilícito, ilícito Digamos que... No... Que van a ganar mis papás... Que chico me cambia el tema ¿Estás metido con la ex de un amigo? Sí Fue al revés Una ex-periencia Mira, hay una risa que se acaba escuchando Una ex-periencia No, no fue una ex-periencia Fue un momento Fue un desfaz así como... Para semana Mira, hay una risa que se escucha en el fondo Saca en sus conclusiones Mojate el potito weón Asume tu responsabilidad Y como da coraje amigo Doce ¿Te has metido con la ex de un amigo? No Corta Esa weón se le hace Esa weón se le gusta weón corta weón Riesgos Mi amor Es como te va a visto Es como... Es como... Ya... Ya... Mucha sí, bueno... ¡Quieto! Mato caso culo Tiene de la delinc Ya Franco 99 payasos Tío Tronic Tío Manolo Tío Tronic Tío Tronic ¿Sabes qué? Mato al... Al Franco primero Porque... Eh... De las tres personas que nombran Es al que menos conozco De hecho, he hablado a veces con el Y es mi amigo, pero... Pero... No es suficiente como para culiarte Ni para... Me caso con el... ULTRA VENDIDO No lo... Me daría estabilidad Jajajaja He hecho un techo un plato de comida Y juntos podríamos... No sé... Ser una bonita pareja Con Manolo Y... Me culé a Align Porque... Es mi amigo, lo quiero y... Estaría bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, abuelo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eeeewww!